Vamos a ir a limpiar nuestras hectáreas de terreno El historial de cómo limpiar Piensa en tu ex Al pensar en ella, te va a dar una ira mortal Y ahí sí dale Como si estuvieras dándole a él mismo, carajo Así, así Eso sí, no sabía Voy a poner en práctica Aquí están sirviendo comida mejor Que lo que sirven en las fiestas Ahora sí a probar La lengua de mocho que me ha tocado a mí Como está sonriendo ese cuy Porque el tío va a comer Oye mami, ¿cómo vas a hacer eso? Tía abuela, hola ¿Qué está haciendo ahí arriba? Con esto voy a tumbar ¡Cuidado, cuídalo! ¡Holis! ¿Qué más muchachos? Bienvenidos a una nueva aventura Por los páramos de Jalupata Se preguntarán por qué motivo estoy llevando este machete Pues hoy día vamos a ir a limpiar nuestras hectáreas de terrenos De aquí nos vamos a dirigir a Urahuayco Donde está ya toda la familia limpiando Solo yo soy el vago que quedó atrasado por quedarme dormido Pero bueno, para que mis tías me perdonen por llegar tarde Yo estoy llevando aquí una guanjita que les encanta a ellos Sin nada más que aburrirles Acompáñenme en esta nueva aventura de limpieza Let's go Bueno, toca volver por la cámara Porque no hay nadie que me dé grabando Yo mismo me estoy vloggeando Hola, babies Después de estar caminando un buen rato desde la casa de mi abuelita Acabo de llegar, ay carajo A Urahuayco Ura significa abajo Huayco significa hueco Sería abajo en el hueco literalmente en español O también conocido como quinga Ahí está la televisión, vamos a ver qué dice No sé si decir buenos días o buenas tardes ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y dónde están los demás? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo soy pague ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Panela ¿Qué dice? Panela Tía sabrá ser riquísimo boñoles ¿Cierto? Ay Dios le pague Aún no hago nada, nada Tía ya deja dando esta golosina A meterle diente Mi tía es la única de toda la familia que saca los boñoles así de rico Quesillito Comisquisito Si me chupo los dedos eso significa que estuvo a otro nivel Escuchen ahí abajo Ahí están mis tías y mi mami limpiando De seguro me putean por llegar a esta gola Buenos días Chary o buenas tardes Chary ¿Dónde está? A llevar más chicha a la familia Se ve Requesimo Chichita Sirvele Samare Caillopayma Chichita Eso sí es una buena manera de tomar Te abetive directamente del balde caracho Eso, eso Con toda la razón Porque está haciendo un calor tremendo No, yo no vine Traje colita Sé que a ustedes les gusta la cola En vista de que a mis tías no les dan amor Yo les traje galletita de amor Para que sientan ese cariñito Amor Y ternura Y se exciten Comiendo la galletita Happy Ahí está compartiendo amor mi tía Al resto de mis tías ¿Qué tal está la galleta de amor tío? Ya que tía no le da amor a usted Todo esto vienen haciendo Madre santa No hay chago No hay chago No hay chago Mishkituyito es la fuerza ¿Qué tipo de trabajador trae machete sin afilar? Dame afilando muchacha Si el machete no está afilado No va a costar nada Es necesario sí o sí Para afilar Molana romi Eso de ahí ven Y ahí va tomando filo el machete Ulala Se ve el filo del machete Dios mío Acamellar Ahora sin ningún monte se salva caracho Este va a ser mi primera víctima Súper fácil Cuidado Kira Te equivoco con una rama Y te corto el cuello Como limpia una experta Mi mami chula Con dos machetazos Montes malos En segundos desaparecen Dale caracho Dale piensa en papi Cuando te hizo enojar Ya está 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 ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pasó tío? ¿Qué le macheteó en espalda? Oye mami ¿Cómo vas a hacer eso? Espalda de ti Estoy hecho pedazos Alguien le ha arruñado Probablemente sean los zorros de ahí abajo O las zorras ¿Quién sabe? ¡Chao! A ver ¿Qué hago? Estoy sacando chicha Está ahí abajo A mí me han puesto otro trabajo Mover la chicha Hacia arriba Así es que Toca hacerlo Chicha quiero Chagón ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Habemos traído la chicha de ahí abajo ¿A dónde llevo? ¡A la chicha! ¡A ver, a ver! La pobre chicha está sacada del aire Y es que no hace nada Igual que el dueño A botar la chicha En el agua ¿Para qué? Para que se mantenga frío Frío como tu corazón, baby ¿Quién sabe? Ya estoy con el tío ¿Quieres agüita? Ok Sirvamos de algo Si quieres de aguatero Aquí está chicha Aquí está llaco Ah, chicha Ya, métale pico Nomás Dele, no Claro Todos mismos Están metiendo el pico No tiene nada malo Eso El tutorial de cómo limpiar Si es que no tienes energías Piensa en tu ex Al pensar en ella O en él Te va a dar una ira mortal Y ahí sí dale Como si estuvieras dándole a él mismo Así Así Desde la raíz ¡Cuidado! 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 Chepa nomás Donde sea Y como sea Ya la edad ya no deja ya Antes se jugaba en árboles subiendo ¿No? No jugaba Yo andaba subiendo Ahora o hambre es de tiempo Solo celular Ah, es tiempo Hombra acá Ser divertido Claro, todo el mundo Ha incluido Nosotros también Ya maldito Tecnología bien avanzada Antes nos sacábamos El aire cayendo del árbol Y no pasábamos nada Y como hicieron eso Pobre machete A ver, golpeando en piedra Pasa eso no Eso tía, eso Piense en tío Maño Carajo Piense en tío Maño Dale, dale Es como si estuvieras dando En cuello de tío Laudar Tía Maya acá ¿En quién está pensando? Pucha, tía Maya Así sabe Lo que es limpiar En raíz En raíz Está dando Literalmente Le está afeitando La barba de la tierra Esta parte del pochero Hemos acabado de limpiar Quedó más limpio Que yo cuando baño Más limpio Más limpio De bikini Que usted Confirmo Más limpio Que mi bikini ¿Cuántas hectáreas Es aquí el terreno? O sea, nuestro bisabuelito Era millonario Y nosotros ¿Por qué no salimos Como él? Desde el río Cañar Hasta allá Cubiana Ha sido el terreno De él Mi tatara Tatara Abuelo Francisco Ha sido Pero un hombre De plata Caracho Bueno Hasta mi abuelito Era así Y a nosotros Los nietos Hemos salido Chero Nieto también José tiene mucha plata Habla nueva Yo no tengo nada Hombre Gente que creen Yo no tengo ni centavos Señores Mami mentirosa ¿Por qué mientas así? Vamos a botar el machete Donde tía Justo apuntemos a tía Adiós Para hablar es fácil Espera mami Espera con dos manos Ya ves Es más fácil Cuidado Déjame Déjame eso Ganándome Las malas hierbas Esta es la manera De hacer de un bajo Concentración De todo el ki Que tengo En mi cuerpito Y de un solo golpe Así Así A ver A ver Tía abuela Usted viene Trabajar O está Paseando Con chicha Pero ya a mí no viene Con vidas vuelta Salud Salud ¿Quién hizo? Mano Pues Qué rico Eso Es hora Adiós Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Machal? Sí ¿Machal? ¿Qué es lo que se le da? 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 Tía abuela Ya ha venido Sacando el aire ahí abajo y nosotros riéndonos acá y esta parte del potrero ha acabado de limpiar bien familia bien mis primas acabaron de limpiar todo esto ya yo no hice nada así trabajadoras son ellas aquí hay una creencia de que si vas a trabajar y te revienta la ampolla de la mano significa que ha sido una persona ociosa que no ha sabido trabajar y mío cada rato pasa reventando en un dos por tres y mejor con que te la machi tiene lluvias que me va eso si no sabía voy a ponerse práctica a donde vamos de ahora para qué tía maya como la patrona que es ya está llevando al resto de la familia para jamás ay 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 Sonsa ay dios mío mami aprovechando cogiendo enachas de tía casi casi a mi 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 antes de llenar el buche a lavar la manito dice pero mano de tía ushala está limpio cito a mi 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 no sirve sirve mishkito yito traído vete a ella pero con vida ya toco ima cancha lluvia con que infaltable canastita con mote y ochito vamos a ver las mamas que han traído tres ollas gigantes eso es vitamina saludable para que recuperen energía porque el camello no ha acabado recién está empezando comiendo caldito de mocho ahí la familia provecho provecho la lengua de mocho que me ha tocado a mí la plena yana cayucido mamá la lengua de mocho que me ha tocado a mí la plena yana cayucido mamá es serio que te reporteó una plena yana cayucido ya exageraron vaya que huevada ahora sí a probar el mocho ima parte de acá qué rico está como mantequilla se derrite en la boca qué tal está la sopita de mocho tía abuela cuchara de tía abuela bebé mi hermanita y con dos cucharas de ya de acabar tía pero es este de mi hermanita cariño ahí está con su motecito tío jacho ya ha acabado ya ah ya va por el segundo plato te la yapa ay dios mío ya están sirviendo el segundo plato acabo de ver y oler yo creo que tarjeta han dado a todos para venir a trabajar es como estuviéramos en una fiesta acá tía abuela está convidando colita mientras tía está sirviendo el segundo plato ya ve tío tanto que se quejaba que no le dan comer este almuerzo es otro nivel primera vez que veo algo así qué chula me con ella por eso minga esta chicha entonces con 10 personas tiene que haber chicha cuy mi chiquito no lo quieren tomar todos están enfermos mi hermano cancha no y regalo acá no sé machete ni a medio cuy para tía abuela bebé y justo lo que le gusta se equipata cuy con queso dice que quiere tía ella aquí están sirviendo comida mejor que lo que sirven en las fiestas sin mentira qué tal está el cuy tía no creo que es cuy ni a ucuchalaya a mí también me tocó mi parte aunque yo no he trabajado nada nada tiene su respectiva ensalada lechuga su porción de arroz su papita su buena presa de pollo este cuy se ve bien crocante otro nivel a seguir metiéndole diente luego de ese banquetazo algunos están mimiendo tío Hacho durmiendo por ahí ¿toditas andas durmiendo ya? por eso estamos gordas porque come y duerme gorditas pero bien trabajadoras comimos y trabajamos con un poco con un poco pero así no pueden trabajar para comer es todo un buen para trabajar acá no vale para nada para ir a ver para ir a ver nunca te caigo en la chajaca mira, mira, ve ve, no te vio me dijeron ve, no, te vio me dijeron ¿y no? no, ves, no ve, no no, ve, no no, ve, no 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 ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a la chabarra! ¡Vamos a la chabarra! ¡Vamos a la chabarra! ¡Vamos a la chabarra! ¡Lo logramos! ¡Muy, yo, se acerque! ¡Pare conci! ¡Hah! ¡Oye, no se acerque! ¡Tía Maya, mira! ¡Abajo está Tío Hash! ¡Cuidado con la zorra! ¡La raposa! ¡El esposo del raposo! Acabo de encontrar una fruta ancestral que era la golosina de nosotros el chamburo esa es la mata de chamburo bien cargadito y lo cool de los chamburos es que ya cuando están amarillitos en su punto se caen como estos de aquí ¡Uf! ¡Dios mío! Aquí está un manjar de dioses, ve 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 ¿Usted quiere chamburo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Esto es como viagra entonces! ¡Claro! ¡Cuando come chamburo! ¡Ya! ¡Se para más! ¡Aumenta tamaño también! ¡Claro! ¡Pucha suerte que estoy llevando todo! ¡Aumenta tamaño y la bola también! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pone más derecho! ¡Aumenta la potencia! ¡Suerte que estoy llevando bastante! ¡Rico! ¡Eh! ¡Ahora sí tío! ¡Directamente hacer el salto de tigre con tia Guaya! ¡Claro! ¡Saltate! ¡Ventale! ¡Pobre tia Guayita! ¡Lo que le espera! ¡Tia Abuela! ¡Chamburo! ¡Recuerda su infancia! ¡Ya sabíamos comer un monte! ¡Oh! ¡Así es la fruta del chamburo! ¡Más natural! ¡Claro! ¡Dice que es viagra según tío! ¡Cuidado tia Abuela! ¡Se vuelve loca de noche! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yoli! ¿Tú quieres chamburo? Prueba, prueba un chamburito. La generación de ahora no sabe cómo abrir chamburo. Solo saben abrir chupetes. ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Le gustó? ¡Sí me gustó! ¡Ay! ¡Sí le gustó! ¡Ojo mi gente! Al comer el chamburo tiene que comer solo esto. Porque si lamen esto de aquí... ¡Pucha! Esto les va a dar comezón pero a lo bestia la lenguita. ¡A probar! Esto no va a poder descargar. ¡Mmm! 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 Y se hace más fácil. ¡Mmm! 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 No, 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 no. ¡Vamos! Ya, machete, yo voy a loco. ¡Vamos! 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 Si vienen aquí a ayudar a mi familia, vienen más para comer que para trabajar. Ahorita ya trajeron el postre. Chiviles de jepe o de verde y de maízito. ¿Para mí? Sí, api, api. ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios le pague, tía! ¡Has tu quesito como me gusta! ¡Ay, qué mentoso! ¡Vamos! 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 ¡Pues a dar la prueba del chivito! Mmmm! Y combinado con la gotita de gelba rabiza. ¡Ah, mi behandita MANAG Krisita! ¡Ay, Dios! Adiós.